Pues mañana aparece La Canosa en escena. Aparte me supongo que estás enojado porque tiene que ver a Napolitano, ¿no? Bueno, pero Napolitano, tratame hoy todavía de no hablar de Napolitano. Estoy muy tranquilo, mañana me encuentro con la canosa. Me encuentro como la policía me imita con la chaca. Me encuentro con la canosa. ¿Sigo vos y me relato? Está enojado, hermano, está enojado. Se enojó, se enojó. Me encuentro con la canosa viernes, sábado y domingo, arde. Así que agarrate Catalina. Yo me encuentro. Está volviendo a las horas, ya tengo un grito. Ya no acá. Está bueno acá. Empocame un poquito la mesa. Me encuentro. Adrián. Vino. Un vinero. Un vinito. Vamos a hacer un brindis. Firmalo. Un brindis. Por el viaje. Y por las mujeres que tenemos. Por las que no se esperan. Las mujeres no se esperan. A los tres. Al decir las que no se esperan, no digo muchas, sino una, dos, tres y tres. ¿Vos cuenten serio? Si no vas a pensar que son muchos. Dame una afirmación acá, no es real. Dame una afirmación acá. No, no, no. Ahí. Prindamos por las piedras mutas. Las piedras mutas. Porque son dos piedras mutas, pero... Nadie le dé más piedras. Porque nosotros todavía no te debes esperar piedras. Él es un... Él es un... Él es un... Él es un cascote. El peño de Gil del Altar. Bueno, y espero... Espero... No, no sé nada. No sé nada. Espero que no estemos de acá, ¿no? Que no estemos de acá. No, no sé nada. Espera, viste. Tres días. Vamos a levantar un poquito de la pieola y... Nosotros estamos acá en la misma zona diciendo que mi amor, un beso para vos, esto para vos, esto para mí. Viste, para meterle. No pensé, no pensé. Pero, te digo. Luis. Luis, Luis. Tengo mucho hambre. Y no viene la comida. Lucho venía masticándose los codos. Quiero comer, boludo. Tengo hambre. Quiero explicar un poquito de la noche que pasé ayer. A ellas de las... ¿Qué hora era? Ocho de la noche y nueve. Nos acostamos, nos guiábamos tranquilos. Nos fuimos a dormir con el cogote. Y a los muchachos. Yo durmiendo en la habitación volví. Y Liguito, cámara, que Adrián... Yo no me pude dormir hasta la... ¿Qué hora era? Una de la mañana. Una de la mañana, chabón. Hasta la una. Frío, invierno de aquello. Sin luz. Con vela. Esta barra. Campera, buzo. Esto. ¿Y qué más? Ah, y el... Puloga negro. Moría. Frío, infernal. Calcioncillo largo en agua y capelina. ¿Cómo? Cuéntame. Ni una gota de alcohol para calentar el organismo. ¿Me permitís un gallito? Teníamos frío porque estábamos durmiendo solos. En nuestras camas dormíamos solos. ¿Te arreglas viste y estás enamorado hasta la cinta? ¿De qué te quede claro? Que teníamos frío porque estábamos solos. Y no íbamos a estar con nadie. Porque pensábamos en volver el viernes. Todos, porque Lucho tiene algo por ahí escondido que también lo va a ir a buscar. Pensábamos en volver el viernes. ¿Hacete cargo, Luis? Se comenta a Ana Bella. A Ana Bella, algo así. El chabón lo va a ir a buscar. Marge. ¿Para qué? Puedo ver la riqueza. Marge. Pueden ser varias. Pueden ser varias. Se con picando. Ahí Luis le acó picando. Le acó picando para la gente. Para la gente. La mayoría tuvimos con Andrea. Antes de venir. ¿Con quién? Con Andrea. A la puta. El chabón. A la austera, mamá. Empecé con gritos, tipo obra maestra de terror. Auxilio. Auxilio. Como para variar. Ayúdenme. Auxilio. Mamá. Mamá ha gritado. Mariela, yo no era de tu instinto maternal. ¿Qué le hiciste, Mariela? ¿Qué le hiciste que grita de noche? Me parece extraña porque gritaba como un perro. Más, más, gritaba. Más. Más. Estoy desesperado. Quiero más. Saltaba arriba de la cama para ver el estorio de Lucho. Es verdad. Estaba arriba de la cama saltando. Saltaba el chabón, estaba loco. Estaba totalmente loco. Me espinamos un poquito acá. ¿Estás mirando por eso? Eso fue que está tres días sin mi novia. La primera separación después de nueve meses. Todo un parto. Todo un parto. Todo un parto. Tres días separados. Y bueno, me agarró el sobresalto de no dormir. Todo un día entero sin dormir. No la pude llamar por teléfono. Y bueno, ahí fue. Esa fue la historia. El grandote firma, ¿ves? ¿Eh? El grandote firma. Y si estoy acá, boludo. No, no salgo, no. ¿Este firma o este? Ese, ese. ¿Ese firma? No, ese ves. No, bueno, ese firma, boludo. ¿Estás firmando? Por el que veo, filma. ¿Estás firmando? Esa, Marga. Sí, el chiquitito firma. ¿Y ese? No, vos ves por este. Que tiene una inclinación. Pero este es el que filma. Pero no aparece, boludo. No, vos ves por allá. ¿Te mandas dinero? Sí, no me inquieto. Vos ves a partir de ahí. Visto y considerando que se está por terminar la batería, yo me despido muy amablemente hasta nuestra ida. El vino, el vino. En el día de mañana. ¿La botella se la llevaba? Ahí. En el día de mañana. Le vamos a mostrar un poquitito. Lo que es hacer. Lo que es hacer ruta. Con nuestro hermanito cargó. Con este nos vamos a ir mañana. En el día de hoy. Nos vamos de Willy mañana. En el día de hoy. Para ir a la lucha de poder. Y que como estamos, venimos tres veces seguidas. Si quieren, no hay problema. Ahí la de hoy. Para el amigo José Javier y Darío Andrés. No. No dije el apecido. No dije el apecido. No dije el apecido. Los mozos son brazos. Ahí viene el mozo. Mostrá, el mozo. Mostramos a todos los mozos después. Sí. No te veo. Sí. Lechuga y zanahoria. Sí. Lechuga y cebolla. Bueno, flipamos un poquito acá con Luis. Calentito. Nos vamos a la chata re tranquilo. Re pipone. Tranqui. Tranqui. Vamos regulando. Regulando y pipone. Pipone después de un vinito. Que nos vamos a volver. Nos vamos a dormir muy tranquilo. Sin problema. Sin fresca. Vamos a hacer frío de cararse. Muy sacamente viene caminando. Porque si me imaginaba este frío. Y con esta calefacción que tenemos acá. Acá vamos a reír ya. Bueno. Hasta mañana. Vamos a hacer si vamos un poquito de noche o que no. Vamos a hacer una dupe tina. La noche. La noche de Gessels. Un poquito de la mea, ¿no? Va mea, no. Un poquito de nunca, ¿no? Cómo se ve la costera, el noche, el mar. Estamos cruzando un poquito con Luis. Cruzamos. Cruz a esto. Cruz a esto. ¿Qué pasa, mamá? ¿La quemado? Un poquito de cremita para la quemadura Un poquito de cremita La tenista La cara La vela, que no sé por qué digo Se me ocurrió la vela Mostrá que tenemos luz Porque está lleno de bicho, hermano Mostrá que tenemos luz ¿Y se hizo la luz? Estamos solos, a capela ¿Estufa? Ahí tenemos al día Y al día nos decimos La despertamos hace dos segundos A la ruta, ¿no? El sol De la concha a la madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, negro? Empezamos por acá Seguimos por acá Pasamos por acá Seguimos un poquitito por acá Bajamos por acá Para terminar en el moretón Terrible Esperá, espera, espera Que te muestro cuál de acá Esa, o sea, la otra pierna, ¿no? Esto solo nomás Esto solo fue en esta pierna Después, bueno Tengo un golpe acá Hoy es el último día Hoy es el último día Y acá me dejaron A capela Más o menos el día, ¿no? Una cosa del otro Más o menos el día Seguimos perfectos Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Se senta caída, mirá, enfocáme la moto Que venía con el camarógrafo Hermano, venía acompañado El camarógrafo apretó E-JECT antes de tiempo ¡Se levantó, boludo! Terriblemente se levantó ¿Qué te pasó, Adián? Último momento fue por ese video Se van a poner la moto acá, chavón Terriblemente, boludo Bueno, ¿qué es lo que hay que filmar acá? ¿Para qué me traen? Quiere saltar el negro Quiere saltar esto, pero la gente arruga El negro quiere venir corriendo de ahí, saltar y caer allá ¿Qué te parece? Una ambulancia por acá Venir a la chapa... Ya está, dejar apagado No, 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 no ¡Lo voy a matar, Mario! Ahí, Karen ¿Crabaste, Luis? Sí ¡Vamos, Erito! ¿Estás pegando? No te da un comentario Bueno, acá tenemos a la briquita cagón que está arrugando, está re carado Ven a la cara, ven a la cara La cara de su esto, grita, se queja ¡Guarda, guarda, guarda, que te matás! ¡Guarda, guarda! ¿Qué pasa, Agote? ¡Hacete cargo! Másurance, no es que alguien te mató Póngos, no es que alguien te mató ¡Guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! Superlado se va a matar Superlado Superlado Va bien ahí, güey Permiso Izquierdo o derecha Derecha ¿Estás filmando? Sí Un poquito el bosque Ahí, Luis Un poquito el bosque, a ver qué pasa Vamos primero por las 5.50 Fue el bosque que nos tira arena, no vamos a pasar Tiene la curva Y acá hay otra es la que me dejó Lesbio Los 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 Los